Lo vimos en plena acción en 2021 y es la primera respuesta de Israel cuando se producen los ataques terroristas de Hamas y Hezbollah. Hoy en DEF, la historia del Iron Dome, la cúpula de hierro capaz de interceptar el 90% de los misiles que son lanzados contra el suelo israelí. El Iron Dome es un sistema antimisiles único en su tipo. Su bautismo de fuego fue el 7 de abril de 2011 cuando interceptó un misil Grad que fue lanzado desde la franja de Gaza. El sistema funciona íntegramente por inteligencia artificial, identifica dónde va a caer el misil y si se trata de una zona descubierta, sin población ni edificios, deja que se produzca el ataque. Por el contrario, si el misil se dirige a una zona poblada, el escudo actúa inmediatamente. Algunos datos. En la última campaña de ataques contra Israel en 2021, Hamas lanzó alrededor de 4.400 misiles. De todos ellos, un 15% cayó dentro de la propia franja de Gaza y produjeron víctimas fatales entre la población palestina, incluidos niños. Y de los 3.800 misiles que se suponía que podían caer contra el suelo israelí, 1.300 fueron interceptados por el Iron Dome. El precio de cada interceptor es de 100.000 dólares. Tienes que compararlo con el daño y la salvación de vida del sistema. ¿Cuál es el daño que fue preventivo por la intercepta? ¿Y cuánto personas han sido salvadas debido a la intercepta? Aunque el sistema probó a funcionar muy bien, algunos sostienen que el costo estratégico de esto sería una menor percepción del riesgo por parte de la población. En una manera, si eso sucede, Israel va a perder sus deterrence. ¿Por qué? Porque si no reactas a la lanzamiento de los rocales, el otro lado no es capaz de lanzar más rocales en la segunda vez. Y no reactas porque no tienes que. No tienes que evitar el daño, así que no tienes que reactar. Entonces, en la larga, hay algo en este argumento, pero creo que los beneficios son más de lo que estamos perdiendo. El beneficio en reducir el daño y, no menos importante, la flexibilidad de los decisiones para decidir qué hacer. Si bien el sistema es muy efectivo y hasta Estados Unidos adquirió dos escudos antimisiles que fueron probados con éxito en agosto de 2021, hay que tener en cuenta que esto fue pensado para contrarrestar misiles de corto alcance. En el caso de misiles de largo alcance y mayor velocidad, como los que podrían ser lanzados desde Irán, Israel recurre al sistema de defensa de Arrow, con el que puede interceptar misiles con un rango de 200 a 1000 kilómetros. Bueno amigos de YouTube, llegamos hasta acá. Toda esta info y mucho más la pueden encontrar en la nueva edición impresa de DEF. Y como siempre, suscríbanse al canal para seguir viendo más informes como este. Soy Fernando Villarroel. Nos vemos la próxima.